¡Suscríbete al canal! Por primera vez, y aunque no lo crean, la política no ha puesto un solo pie en el tema. ¡Que viva el movimiento distorsionista! El mundo tiene que avanzar hacia el siguiente paso. Si no lo hago yo, no sé quién más lo haría. ¡El ascenso del rey ha llegado! ¿Cómo ve usted a estos malcriados, los consentidos de la alta sociedad, haciendo de las suyas? Los hijos de papi, los juniors. Que cualquier atentado contra la infundad, lo pagarán con los que más quieren. Todos los países se han reunido para saber si se ha desatado una pandemia mundial. Y aún no se puede detectar el origen del misterio azul. ¿Y si muero? ¿Y si no puedo respirar mi hijo? ¿Y si los siguientes estudios duelen tanto como la primera vez? Hoy les comparto que sus hijos y mis hijos serán el nuevo orden de sociedad mundial jamás creado. ¡Ustedes no me vayan a resistir! ¡Renquistas viejos, haganse! ¡Sean bienvenidos al orden de la Iluminación Suprema! ¡Que les arrebate lo que más les importa! ¡Que su familia desaparezca! ¡Que desaparezca! ¡Se darán cuenta de que no hay clases sociales! ¡Ni igualdad! ¡Sólo intereses! ¡Más! 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 ¡Más para nosotros! ¡Ni igualdad! ¡Más! ¡Más para nosotros! ¡Ahora habrá más poder del que hubo jamás!